Naturalismo y esquematismo son las dos grandes tendencias dentro del arte rupestre de la península ibérica y dentro del esquematismo, que es al que dedicaremos hoy nuestra atención, también encontramos mayor o menor grado de abstracción. Mónica Solís Delgado es profesora tutora en el Centro Asociado de Madrid y está realizando un trabajo de investigación sobre arte esquemático post-paleolítico, que es la base de su tesis doctoral. Martí Imás Cornellá es profesor de prehistoria en la UNED y especialista en arte prehistórico. Los dos nos comentan a continuación algunos datos muy interesantes que están surgiendo en esta investigación. Buenos días. Hoy hablaremos de un tema teórico, bueno, más bien terminológico. Hablaremos del naturalismo y el esquematismo en el arte post-paleolítico de la península ibérica. Cuando hablamos de naturalismo y también de estilización, nos acude inmediatamente a la mente el arte levantino, el arte del arco mediterráneo. Cuando pensamos en el arte esquemático, es un arte esquemático abstracto que ocupa toda la península ibérica. En el primer caso nos encontramos en el epipaleolítico y neolítico, en el segundo ya en el neolítico y calcolítico. Nos ocuparemos, sin embargo, aquí no podemos abordarlo todo en este tiempo tan escaso, nos centraremos pues en el arte esquemático. El arte esquemático también se ha dividido en naturalista, de tendencia esquemática y esquemática y esquemático abstracto. Antes, cuando se empezó a estudiar hace ya más de un siglo el arte esquemático, se hablaba de sin naturalismo y sin esquematismo, términos un poco ambiguos que poco a poco fueron desechándose. Un ejemplo para tratar este tema sería el campo de Gibraltar, las sierras que bordean la antigua laguna de la Janda, en Cádiz. Allí encontramos un arte que se ha denominado arte del tajo de las figuras, que sería uno de los más naturalistas dentro del arte esquemático, pero los estudios que se han realizado últimamente los sitúan en un momento epipaleolítico, lejos del arte esquemático clásico. Tendría un paralelo cronológico pues con el arte levantino, aunque las formas son relativamente distintas. Para hablar de este tema tenemos hoy con nosotros a la profesora Mónica Solís, especialista en arte prehistórico, que está investigando, es su tesis doctoral, la zona precisamente de Sierra del Niño en Cádiz, en esta zona que hemos definido como las sierras que bordean la antigua de la Janda. Hola Mónica, bienvenida, buenos días. Buenos días Martín. Bien, ¿podrías ampliarnos un poco más las características del arte de Sierra del Niño, concretamente en este momento ya neolítico, calcolítico? Bueno, la realidad es que en Sierra del Niño se presentan abrigos que son curiosos para ser calificados dentro del arte esquemático. Generalmente siempre se ha dicho tradicionalmente que son abrigos de una docena o una ventena de motivos, pero curiosamente tenemos al menos dos emplazamientos, el gran abrigo de Bacinete, los barrios y la cueva de Palomas, que tenemos más de un centenar, lo cual les convierte en bastante inusuales. Pero si lo comparamos con, tal como comentabas, el trabajo de las figuras, que tiene más de 900, pues en este caso disminuye bastante. Pero sí observamos que se pueden diferenciar distintas secuencias de ejecución, unas de tendencia más naturalista y otras más esquemáticas y abstractas. En la tesis doctoral, estamos en los trabajos que estamos realizando, observamos a través de los estudios estadísticos, que parecen existir unas pautas en las que estilo, técnica e iconografía van intrínsecamente relacionadas. ¿Quieres decir, Mónica, que el estilo no podemos considerarlo aisladamente? Pues tras analizar los resultados que hemos obtenido, parece existir una relación muy estrecha entre, por ejemplo, la tendencia naturalista y una mayor importancia de la temática zoomorfa, por ejemplo. Sí existen antropomorfos, pero sin embargo, a medida que vamos hacia la esquematización, a la mayor abreviación de los motivos, parece que estos zoomorfos ceden en importancia en favor de los antropomorfos. Es una pauta que empezamos a observar. Por ejemplo, en la cueva de palomas, observamos una mayor tendencia naturalista que, por ejemplo, en el gran abrigo de Bacinete, que también la hay, pero más abreviada. Y en palomas tienen mayor importancia los zoomorfos que en Bacinete, que también los hay, pero la temática antropomorfa es muchísimo más importante. También vemos que los antropomorfos que existen también en la tendencia naturalista suelen presentar mayores detalles anatómicos, como por ejemplo son las manos, brazos y pies. Sin embargo, cuando transitamos hacia secuencias de ejecución más abstractas, más esquemáticas, observamos que tienen a mayor abreviación, como por ejemplo tipo FI griega, ancorioformes, cruciformes, en doble T. Entonces, sí parece existir una relación entre el estilo y la iconografía. Mayor tendencia naturalista, mayor importancia de los zoomorfos, mayor esquematización y abstracción, mayor importancia de los antropomorfos, dentro de lo que podemos llamar una temática figurativa. ¿Y estos estudios podrían llevarnos a establecer secuencias cronológicas? Todo parece indicar que sí. Por ejemplo, en la tendencia naturalista, también observamos que las técnicas de ejecución son más complejas. No podemos compararlas con el arte levantino, en la que tenemos una variabilidad de trazos muy acusada, pero sin embargo es mayor la tendencia naturalista, por ejemplo, el uso de dos o más pinceles para la ejecución de un antropomorfo o un zoomorfo. Y sin embargo, cuando estamos ante motivos más esquemáticos, son mucho más abreviados y generalmente se solucionan con un único pincel por el tipo de trazo que es igual para toda la figura. Evidentemente no podemos extrapolar estas conclusiones al resto de Andalucía o la península ibérica, ya que cada lugar tiene unas connotaciones, unas características distintas. Aquí mismo, espacialmente también, por lo que voy viendo, podríamos ver una diferencia entre palomas, que sería tendencia naturalista, bacinete, que sería de tendencia esquemática dentro de Sierra del Niño. Pero, si nos vamos a la antigua Laguna de la Janda, a otras sierras como Zanona, aquí sí que abundaría el esquematismo, ya no tendríamos ni naturalismo, ni tendencia naturalista, ni tendencia esquemática, sino que tendríamos un esquematismo, por decirlo de alguna forma, clásico, puro y duro. Efectivamente. De hecho, si lo comparamos con Málaga, que es una provincia que está relativamente cercana, tenemos ya un esquematismo muy acusado. Realmente llegando a la abstracción, por ejemplo, apenas aparecen zoomorfos, de hecho yo diría que son inexistentes, el tipo de antropomorfo que aparece es muy esquemático, la técnica de ejecución normalmente suele ser un trazo simple de un centímetro de espesor y cada vez se tiende más a la abstracción proliferan los signos. De hecho, lo que tenemos en Cádiz realmente supone una rareza, porque nos encontramos varias secuencias de ejecución. Yo, por ejemplo, he observado que Palomas está realmente emparentado con secuencias de ejecución, algunas del tajo de las figuras. Sin embargo, las últimas secuencias de ejecución de Palomas están claramente emparentadas con la estación y el esquematismo total. De hecho, aparecen nuevas iconografías como zigzag, soliformes, alteriformes, espirales, que anteriormente no habían aparecido. Lo mismo nos ocurre en Bacinete. Las primeras secuencias de ejecución son más naturalistas, aunque posteriores a las de Palomas. Es curioso, porque se observa un mayor grado de abreviación. Y por otra parte, estos lugares, y estoy pensando en Bacinete, el conjunto rupestre Bacinete, que tiene, creo recordar, unos siete abrigos, encontramos el abrigo grande en que estarían estas secuencias, pero, por ejemplo, también hay un abrigo, creo recordar que es el 5, en que hay solo figuras muy, muy esquemáticas. O sea, tenemos en Sierra del Niño dos zonas, dos conjuntos diferenciados, pero también dentro de cada conjunto tenemos secuencias diferenciadas, pero no solo estos, sino que abrigos radicalmente distintos. Por ejemplo, el abrigo de Bacinete, recuerdo que son muchas figuras, pero luego hay el abrigo 5, al que aludía que hay seis o siete figuras y muy esquematizadas. Efectivamente, son conjuntos rupestres, quizás nos hemos detenido más en Palomas y en el gran abrigo por el número de figuras, pero nos encontramos abrigos con un solo motivo, con un grado de abreviación tremendo, y en los que es imposible saber si se trata de un signo o de un antropomorfo. Además, tenemos abrigos menores, los llamamos así porque tienen menos figuras, que ya corresponden a fases muy esquemáticas, muy abstractas, en las que, básicamente, la temática figurativa se reduce al antropomorfo y muy abreviado, y lo demás suelen ser manchas, restos y signos. Lógicamente, el estilo condiciona la interpretación. Evidentemente, en unos abrigos donde la tendencia naturalista es más acusada, siempre las hipótesis que podemos hacer parecen relativamente más sencillas de hacer, relativamente, ya digo, pero en aquellos donde tendemos más a la abstracción, pues todo se complica más. De hecho, tenemos el ejemplo de los pectiniformes, que historiográficamente se han llegado a interpretar como zoomorfos, como antropomorfos entrelazados, como barcas sagradas, múltiples interpretaciones, porque, evidentemente, cuando vemos un cérvido de tendencia naturalista representado, quizás no sabemos con qué objetivo ha sido plasmado, pero, desde luego, sí tenemos la referencia de que es un cérvido. Sin embargo, ya con el pectiniforme surgen estas discrepancias. Sí, lo mismo que con los soliformes, que han sido interpretados como cagañas, como soles, como flores, perdemos el referente de lo que quería decirnos el artista. Bien, yo creo que hemos llegado ya al final de nuestro tiempo. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mónica, y muchas gracias.